entonces estábamos Iscano formó este grupo que se llamaba a principio la zona del silencio que fue el previo al el previo al gran, pero un cabrón de un grupo que nos dijo ya existe un grupo que se llama así van a tener pedos wey porque ya existe un grupo que se llama la zona del silencio entonces el hermano de mi padrino George, Ramón trabajaba en el café de los artesanos en Aguascalientes ok y un día se presentó Rodrigo en el café de los artesanos y se hizo un cassette el ingeniero de ahí grabó un cassette muy famoso que se llamaba Rodrigo González en vivo en el café de los artesanos y nos regaló una copia directa de ese máster, tengo y de hecho los tengo por ahí debo tenerlos porque son dos cassettes muchos nada más tienen uno yo tengo los dos completos todo ese show lo tengo completo desde el café de los artesanos y tengo ahí me hace unos speech del Rodrigo de la Maruca Cuca y no sé qué muchos no lo conocen porque yo tengo esa parte que no se editó y nos lo regaló a nosotros y hay una canción que se llamaba El Gran Silencio pasan las cosas por el tiempo a la par del viento en el Gran Silencio de Rodrigo y también mamábamos mucho a esos grupos a mí me mamaba y Alcano nos mamaba chingo Real de 14 nos mamaba un chingo Astillero yo compraba el Conecte y la banda rockera siempre trabajaba en una óptica en un laboratorio óptico y a la vuelta tenía una revisteria y yo siempre compraba me estaba yo siempre pendiente de lo que sucedía en la música en México conocía al Toncho Pilatos conocía a un chingo banda al Charlie Montana a los Duk Duk a un chingo banda me empecé a mover por ese lado y en mi cano también y fue cuando conocimos a Roberto González a los rupestres y como nosotros tocábamos con botes de cartón y con guitarras acústicas nos decíamos nosotros también somos rupestres güey o sea no solo no solo en los camiones tocaban con los cajas de cartón no en los shows ah no manches toda la primera etapa del 92 al 96 fueron con guitarras acústicas de un bote nomás que al bote le adherimos unos rototoms y una tarola y luego después metimos un bajista que fue Julián Villarreal porque nos decían eh ahora que ya tienen ese aditamento si necesitan más punch y metimos un bajista pero con un bajo acústico ok todo era acústico y Cano dijo eh si no nos podemos llamar la zona del silencio porque no le hacemos y como murió en el 85 Rodrigo Cano dijo hay que hacerle un homenaje para toda la vida a Rodrigo Cano mamá en su manera a Rodrigo tiene contacto con su hermana con Amanda la lena nosotros conocimos Amanda y Titita cuando todavía era la lena o sea y Cano tiene contacto con ellos entonces se pone el gran silencio en honor a Rodrigo González de hecho el mastuerzo nos decía no mames no está chido pónganse de otra forma el mastuerzo y le mando un saludo al mastuerzo abrazo al buen mastuerzo que ya estuvo aquí también sí entonces pues fueron los que nos bautizaron entonces ya dijimos vamos a llamarlos el gran silencio que buena historia o sea realmente tenemos más de 30 años tocando por lo que te platico pero se llamaba antes la zona del silencio y cuando fue un 17 de julio del 92 ya le decimos el gran silencio y decidimos comenzar a contar desde esa fecha pero 2-3 años atrás ya tocábamos de hecho ya tocábamos cuando Café Tacuba ya tocaba o sea somos contemporáneos de Café Tacuba y así o sea van a cumplir 31 años sí nosotros tenemos vamos a cumplir ahora 32 31 años en el sí pero realmente tenemos como 36 sí claro si contamos la zona del silencio la pre sí la pre y todo eso realmente lo único que pasa es que cambiamos el nombre sí hay que contarlo desde la zona yo creo